G Dundee Estamos cansadas del poder El poder que luego da poder para tener Venimos a hacer un boicot a la nación Con balas de tinta que tumban tu institución Somos la sin voz que no pudieron callar Y en este momento mi voz está ya No crean que por mujeres no tenemos cojones Andamos por la vida desmintiendo ilusiones Hacemos del dolor una herramienta de cambio Si crees que lo normal es un mal necesario Un hecho social, algo de democracia Pues venimos a rapear contra el machismo y en tu cara Nueve feminicidios, alguien en Colombia Imagina a esas madres que a sus hijas lloran Porque aquel la humilló, porque aquel la golpeó, la mató De una mujer la vida arrebató Cada minuto en el mundo Mujeres golpeadas, arrastradas, quemadas Mutiladas, apedreadas, abusadas, explotadas Incluso comercializadas Como una mercancía Vendidas a la oferta que el mejor postor decida Porque en este mundo el poder se gana con dinero Y el dinero es todopoderoso sin ateos Cree en ti misma Hay todo un mundo afuera Busca en ti siempre el amor Cree en ti primero No es el piro, pues el acoso Son las miradas que recorren con morbo Se trata de acoso Debo dar mi permiso Mirar mi belleza no hace prejuicio Aunque se ría no es parodia O es que ya se olvidó Que de niños un hombre abusó Y por eso Estamos cansadas del poder El poder que luego da poder para tener Venimos a hacer un boicot a la nación Con balas de tinta que tumban tu institución Somos aquellas que quisieron enterrar Ignorantes No sabían que éramos semillas Estamos cansadas del dolor Como condición necesaria por la imposición de un rol Llamado femenino masculino Si el aire que respiramos es el mismo Y está contaminado Naturaleza a la par Ha sufrido y todavía la colilla al piso La iglesia no impondrá la maternidad Ni tampoco restringir la sexualidad Porque parir y decidir son fundamento de mi libertad Cuestiono todo ismo Yo veo al capitalismo Como problema uniformado es enemigo Migrante es amigo Porque seguir discriminando a todos los seres sexualizados Y hablo de mujer, hombre, gay, lesbiana Todas las putas amedrantadas Como si al final la lucha no fuera la misma Y es acabar esta guerra infinita Con la porquería de sistema de negocio que se llama guerra Juntemos nuestras manos y no seamos dos Seamos uno Estamos cansadas del poder Del poder que luego da poder para tener Venimos a hacer un boicot a la nación Con balas de tinta que tumban tu institución Somos las brujas que no pudieron quemar Resurgimos de las cenizas para batallar Uh, sí Tanti Uh Suba joven Mano abierta Huecha en el instrumental Uh, sí Rap analítico Pa' que reflexione